¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me anido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me anido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Ya sin fuego y no dormido! ¡Aquí eres babito! ¡Que vivan los suegros! ¡Lo invitamos también! El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad ¡Pavo, vente pa' mi nido! Yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido ¡Yo soy pavo y no dormido! ¡Y que siga la alegría! ¡Felicidad para todos!